¿Pagarle a los criminales un sueldo? ¿Cómo le parece a usted la injusticia con los que no son criminales? Petro va a llegar a un barrio y dice, a ver, ¿quiénes son criminales aquí? Hagan la fila, les voy a pagar una plata para que no delincan más. Bueno, ¿y qué pasa conmigo que no soy criminal? Ah, no, usted se fregó. Si usted no es criminal, no recibe nada. Entonces, espere un momentico, voy a robar y vuelvo. Ay, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Definitivamente, el señor Petro es una locura. Y los mercados internacionales toman nota y dicen, a ese hombre no le creemos. Y por eso no le prestan otra parte. Los fondos de inversión en los Estados Unidos liquidaron sus inversiones en dólares, en TES. La liquidaron porque le tienen terror a Gustavo Petro. Porque creen que Colombia, que ha cumplido siempre puntualmente sus obligaciones internacionales, nos dejará de cumplir, no porque no quiera, sino porque no pueda, con las hazañas de este sujeto de Gustavo Petro. ¿No? Muy bien. Pues a propósito del anuncio de Gustavo Petro, escuchémoslo, desde Guatemala le han dado respuesta por todos los medios. Mientras Nayib Bukele mete a la cárcel a los criminales, Gustavo Petro les propone pagarles para que no sigan delinquiendo. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente de Colombia. Dejen de robar. Pagamos como con el presupuesto lo que usted obtendría robando. Generalmente son jóvenes, ya tienen hijos, ya tienen novia, ya tienen relación matrimonial casi de facto. La única condición es estudiar y que hagan un trabajo social en el mundo. ¿Listo? Maravilla. ¿Qué maravilla? Dejen de robar los que están robando. Les repito, una injusticia con los que no roban. ¿Y entonces dedíquense a robar los que nunca han robado? Claro, ¿por qué? Porque les van a poner sueldo. Claro. Les van a poner sueldo con la plata de los colombianos honrados, que son los que pagan los impuestos. O los que pagamos los impuestos para ser más cesados. Ave María, por Dios. Bueno. A mí me parece que aquí en esta discusión se está desconociendo la función esencial de la pena. La función esencial de la pena es sustraer del colectivo social una persona que por unos comportamientos se hace indigno de estar en ese colectivo social. Y esa es una sanción que sanciona, por un lado, a quien cometa el delito, que da un ejemplo para el resto de la sociedad que esté viendo, que es el que en Colombia se nos pierde por la impunidad y es que aquel que cometa ese tipo de actos será sustraído de ese colectivo social. Pero al mismo tiempo tiene un efecto social, que es el buscar que uno de los valores esenciales de la convivencia en comunidad, llamémoslo la paz comunal, la tranquilidad comunal, pues se defienda. A mí me preocupa mucho que este gobierno esté diciendo que liberar a los presos no tiene consecuencias sino sobre los presos. Como si importara más los presos que el colectivo social. Es que el colectivo social cuando se liberan personas que, por ejemplo, han cometido delitos de terrorismo durante una manifestación, pues es muy grande. Porque aquí lo que estamos hablando es que la sociedad colombiana lo que no tiene es precisamente esa convivencia pacífica que se necesita. Y esa convivencia pacífica en el mundo entero se ha ido construyendo sobre la base de que los elementos que no son capaces de convivir adecuadamente en sociedad se sustraen. Se sustraen y eso genera un beneficio común, que es que usted no tiene el delincuente encima. A mí me preocupa muchísimo ese desconocimiento o esa valoración por encima de los valores sociales y de los beneficios sociales de simplemente los beneficios de los delincuentes. Y repito, no estoy diciendo esto que yo considera que las cárceles puedan violar derechos humanos como se hacen en Colombia. Creo que lo que nos ha faltado es dar el debate en torno a cómo es que se están administrando las cárceles en Colombia. Y qué es lo que está pasando con los recursos y en qué se nos están yendo los recursos.